Lucas, segundo partido, la vara quedó alta después de lo que fue el debut con Liverpool. ¿Qué esperás y qué pretendés para Instituto en el partido de hoy con Cerro Largo? Bueno, de mínima me encantaría que el equipo muestre lo mismo que mostró el partido pasado. Sería un buen indicio ya ratificar una buena presentación. Pero lo que yo le dije a los chicos y sería el objetivo principal tratar de mejorar eso. Eso marcaría un crecimiento, una evolución del equipo, un síntoma de madurez también. Después el resultado vendrá o no vendrá, pero me gustaría que el funcionamiento sea inclusive hasta superior de lo que se vio el partido pasado. Un partido que a pesar de ser amistoso el pasado tuvo mucha repercusión en la gente de Instituto. Quedaron muy entusiasmadas. Me imagino que también hay que saber jugar con eso porque queda mucho para que arranque la competencia. Sí, no deja de ser un partido de preparación. Sabemos que hay una expectativa por este plantel, por este equipo. Y no es habitual jugar partidos de carácter internacional para Instituto. Entonces haber conseguido una victoria fuera de tu país tiene un impacto. Pero nosotros tranquilos. Sabemos que el objetivo es Estudiantes Río Cuarto el día del debut. Pero mientras tanto trataremos de ir afinando la máquina para llegar en el mejor estado posible. Estudiantes Río Cuarto el día de hoy. Estudiantes Río Cuarto el cicatrimonio. Estudiantes Río Cuarto.